En el barrio Roberto L. Petit de Asunción, los vecinos están soportando un fenómeno sumamente insalubre y perjudicial para la zona. Se trata de una catarata de cloaca, literalmente, que se formó en la escalinata de Perú y 35 proyectada. Explicaron que luego del temporal, aparentemente, se taponó en la alcantarilla por lo que solicitan a la ESAP una urgente intervención. Las cataratas, cascadas o caídas de agua forman parte de los fenómenos naturales más hermosos en el mundo entero. Sin embargo, esta caída que ven ustedes aquí, en zona de Perú, y 35 proyectadas, es una catarata, pero de cloaca, lo que convierte en una situación sumamente desesperante para los vecinos por el olor terrible en este lugar, así como también el agua que inunda varias calles del barrio Roberto L. Petit. Y vamos a decirle una catarata, pero de cloaca, lastimosamente. Parece que hay esta cañería que hay acá, ya está obsoleto. Es alcantarillado. Es alcantarillado y se tiene que cambiar urgentemente. Nosotros solemos llamar a la corbosana, gracias a Dios siempre nos dio respuesta. Después de la tormenta que va. Después de la tormenta. Esta cañería todo lo que a mí me preocupa. Mirá, ¿o qué? Está a la mitad. Está a la mitad. Y serio, ¿cuál situación? Ojalá que hoy se solucione. Yo creo que sí. Agua sucia. Agua cloacal. El olor lo he hecho. El olor lo he hecho. A veces pasa luego, revienta la cloacal y viene. ¿Y esta es cloaca? ¿Cloaca es? Nero. Nero es. Sí. ¿Y la catarata parece de dónde? Parece catarata. Cuando viene, cuando llueve grande, yo no sé cómo se soluciona ese, porque molesta. ¿Catarata de cloaca? Sí. Ok, ya. Entonces la está parece lo que tiene que solucionar. Y no sé quién para lo que tiene que solucionar, porque no entiendo tanto de eso. Pero ojalá que alguien haga algo, ¿no? Sí, porque molesta. Hay muchas criaturas también. Y sí. Además que la gente cruza y cruza que se va a trabajar para subir. ¿Y la catarata? Y ahí está. Ya, pero para la catarata, ya se está acercando. ¿Sí? No está acercando. Ah, no está acercando. No está acercando. No está acercando al alcantarillado. No está acercando al alcantarillado para la catarata. Exactamente. No está acercando al problema. no hay para las calles y catarata yo ya perdí la ley y oca puja pero yo soy yo y mañá a ver la norma de oca puja pero cuando se llegan a este lugar Si bien la última tormenta ha dejado cuantiosos daños, esta situación desnuda una vez más la falta de gestión por parte de las autoridades para llevar adelante los trabajos de mantenimiento y así como también poder reaccionar una vez que se tapone por ejemplo el sistema de alcantarillado debido a las basuras que suele ser la excusa en estos casos. Hoy los vecinos esperan una rápida respuesta por parte de los responsables porque este se ha convertido en el tercer día que deben soportar esta situación. Muy bien y la respuesta ya se conoce. Ahora, de que va a ser rápida, definitivamente no va a serla porque recién mañana la ESAP presenta una solución para ellos. Dice este reporte publicado por la ESAP que el día martes 17 de noviembre a partir de las 8 y 30 se procederá al cierre de la calle Perú y 30 proyectadas debido a la reparación de un colector cloacal de 400 milímetros colapsado luego del temporal por gran cantidad de materiales sólidos ingresados en la red a través de conexiones clandestinas de desagüe pluvial o desagüe cloacal. Obviamente piden disculpas por las molestias y van a seguir trabajando para un mejor servicio. Lo cierto y concreto es que se llenó de basura el sistema de desagüe. Y por eso...